El equipo de Dibu Martínez, el Aston Villa, estaba para pelear el descenso en un momento de la temporada. Cuando llegó Unai Emery, el técnico español, cambió la situación del equipo, lo pudo dar vuelta y de hecho lo termina clasificando una copa, que es la Conference League, la tercera copa en importancia de Europa. Bueno, al final del partido, ya a final de temporada, se usa mucho esto en Europa, en distintas canchas, que es hablar con los protagonistas ahí para todo el estadio. Obviamente el notero fue a buscar a Dibu Martínez. La gente al lado de la cancha. La gente está al lado de la cancha. Él encontró una bandera argentina entre los fanáticos, no la tenía él. Había un hincha argentina, Fuis le pidió la bandera que tenía para dar una suerte de vuelta alrededor de la cancha con los compañeros y habló, Dibu, que es muy carismático, muy simpático. Esto es lo que decía en ese momento en la cancha, muy breve, unos 50 segundos. Su arquero Emi Martínez está acá. Dice el presentador. Emi, felicitaciones, misión cumplida. Llegamos a Europa. Dice que lo fueron, que lo buscaron toda la temporada. Clasificar a Europa después de 14 años es espectacular. Dice que fue siempre acerca de nosotros, no del Brighton, que fue el rival ese día, que lo que hicieron desde el primer minuto. Dice que fue una batalla dura contra Brighton, ¿cómo lo viste? Lo que hicimos más que ellos, esa es la realidad. Queríamos estar en Europa. Y vamos a ir a la Champions League pronto, le dice Dibu. ¿Qué es lo que quiere Dibu? ¿Qué vas a hacer esta noche? Un gran asado. Un gran asado voy a hacer. Y le roba el micrófono. Vamos a ir a Europa, baby. Y la gente heredita. Bueno, nos vamos a Europa, le dice a la gente de Laston Villa. Dibu Martínez, que de ahí agarró a su familia un avión y se fue al lago de Cosmo. Bien. Al casamiento de... De Lautaro. De Lautaro. Después lo vamos a ver. Fue uno de los invitados. Antonio, tremendo lo que pasó en Hollywood Beach ayer de vuelta. Otra vez se está poniendo picante de repente toda esta zona de Florida en los alrededores de Miami. ¿Te acordás lo que pasaba siempre en los Summer Spring? Pasó este Summer Spring también, había pasado el anterior, que es un clásico. Y en este caso fue, no era un Summer Spring, pero también era fin de semana largo, porque Día de los Caídos ayer en los Estados Unidos era feriado. Por eso 6 y 40 de la tarde, cuando empiezan los tiros, en plena playa, estaba lleno de gente, la gente empieza a correr. Una de las cámaras es la cámara en vivo, ¿viste? Que siempre hay la cámara en vivo de distintos lugares de Florida. En ese caso era en Hollywood Beach. La gente empieza a correr desesperada. Y en general lo que ves, esta es la que te decía. Esto es 6 y 41 de la tarde. Y la has corrido, estaba explotado de gente. Explotado de gente. Y lo que ves en estos casos es lo mismo que ves en los Spring Breaks. Grupitos de pibes que, algunos están dedicados al delito, otros no necesariamente están dedicados al delito, pero van armados, empiezan a discutir y empiezan a los tiros. Básicamente eso es lo que pasó. Y terminan, claro, como estaba lleno de gente, entre los heridos, gente que no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, de los 9 heridos de bala, 4 son chicos. Uno es un bebé de un año y después otros chicos que van desde los 3 años hasta los 17 años. Por suerte, todo fuera de peligro. ¿Fue una pelea de pandilleros esto? Básicamente es eso. Básicamente se empiezan a discutir, empiezan a discutir cómo estaban armados. Probablemente también con algunos excesos encima. Después de haber estado de gira todo el fin de semana, terminan disparándose. La gente que termina también herida. Hay uno de los miembros de las banditas que estuvo participando y liderando los disparos, que fue arrestado. Y estaban buscando a otro, que era un... Lo describían como un hombre joven, también de rastas, que estaba ahí identificado y que lo estaban buscando también para tratar de agarrarlo. Por suerte, en este caso, a diferencia de los Spring Break, que tanto el de este año como el de año pasado, que terminaron con gente muriendo y, de hecho, ¿te acordás? El alcalde decretando un toque de queda. Sí, sí, me acuerdo. Pero eso que tampoco es la primera vez que lo hacen en Spring. Totalmente. Para evitar que se descontrole todo. Bueno, en este caso, por suerte, no hubo que lamentar ningún muerto. Pero bueno, es lo que un poco termina pasando cuando tenés, obviamente, tantas armas y algún exceso. Bueno.